Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde se realizará una campaña de vacunación contra el COVID-19 en el gimnasio del Colegio de San Pedro en Pérez Celedón. La campaña va enfocada a personas mayores de 12 años con factores de riesgo y que pueden acudir sin cita, que es un elemento muy importante a tomar en cuenta. De la misma forma, sin cita y para personas de 12 a 57 años con factores de riesgo, el EVAIS de Villaligia y el Salón Comunal de Palmares continuará el viernes la campaña que comenzó desde hoy. Los horarios en Villaligia de 8 a 6.30 de la tarde y en el Salón Comunal de Palmares de 9 de la mañana a 2.30 de la tarde. Subimos a 12.000 la semana que se hizo la campaña especial, ¿verdad? Es así porque hicimos inclusive jornada ampliada esa vez y fue la campaña de todo el sábado que fue de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esta semana sí porque eran más horas laborales, ¿verdad? Ahorita tenemos alrededor de 7.500 dosis por semana. Tome en cuenta esta información para que se pueda vacunar contra el COVID-19. En Pérez Celedón ya se vacunaron más de 50.000 personas con al menos una dosis.